¿Qué tal? Una vez más te quiero hablar de aportaciones del pueblo judío al mundo. Y te quiero hablar de, bueno, ahora que está de moda con esto de la sana distancia del cero contacto, bueno, EarlySense ha creado una solución de monitoreo que permite en los hospitales de cualquier parte del mundo monitorear y registrar a los pacientes sin contacto físico. Es decir, les pueden controlar las pulsaciones por minuto de su corazón, pueden controlar su respiración, su oxigenación, sus movimientos a distancia, todo sin contacto físico. Simplemente colocan este dispositivo debajo del colchón y detecta todo lo que tradicionalmente, tú me dirías, eso ya se ha hecho siempre, sí, pero hay que poner un montón de aparatos, chupones alrededor del cuerpo, pegados al cuerpo, adheridos al cuerpo. Esta revolucionaria tecnología de EarlySense es porque ya no hay contacto con el paciente. Todo esto se logra sin que el paciente esté enchufado un montón de cables. Eso es maravilloso porque es una tecnología no invasiva en donde ni la enfermera o enfermero ni el médico, nadie tiene que tocar al paciente y conoce todo de lo que está sucediendo con el paciente. Incluso hoy la oxigenación la logras poniendo un dispositivo en el dedo, también, por cierto, creado por un judío, pero esta tecnología va más allá. Así que una verdadera maravilla. Yo quiero animarte a que una vez más le digas, Señor, bendice al pueblo judío. No cabe duda que son ejemplares, que son admirables y que son dignos de ser bendecidos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿C opinas del espíritu de lactora? Gracias.